Y grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Que no te temeramos, Señor, y lo invita a su nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual, todas las naciones, vendrás y adorás, y adorás. Aleluyame, aleluyame, aleluyame. Y grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, Dios todopoderoso, tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Que no te temeramos, Señor, y lo invita a su nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual, todas las naciones, vendrás y adorás, y adorás. Aleluyame, 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 aleluyame. Aleluyame, aleluya. De quien no te temeramos, Señor, y lo invita a su nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual, todas las naciones, vendrás y adorás, y adorás, y adorás,fomen, aleluyame, aleluya muestra. Y quien no te temerá, oh Señor, y glorificar su nombre, pues solo tú eres Santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorará, aleluyame, 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 aleluyame. Y quien no te temerá, oh Señor, y glorificar su nombre, pues solo tú eres Santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorará, y te adorará, aleluyame, 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 cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, liberación, se siente la bendición, hay sanidad, liberación, se siente la bendición, cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, Hay sanidad, liberación, que se siente la bendición Hay sanidad, liberación, que se siente la bendición La luz del amado y el corazón del pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas Suceden cosas maravillosas, gloria al Señor Hay sanidad, liberación, que se siente la bendición Hay sanidad, liberación, que se siente la bendición Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, aleluya Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, que se siente la bendición Hay sanidad, liberación, que se siente la bendición Y vamos escalando, hermano Y vamos llevando la cruz Y sigamos el camino a gloria Y vamos el camino a todo Con Cristo y mucho mejor Y vamos escalando, hermano Y vamos llevando la cruz Y sigamos el camino a todo Y sigamos el camino a todo Por lo tanto, Cristo es mucho mejor Cristo es mucho mejor Y ya viene la recompensa Y ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Y ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Y naciste en mi vida Por eso quiero estar Y a veces nos sentimos débiles A veces me siento Ya no quiero esperar La luz de la luz Pero alzamos nuestras manos al cielo Aleluya Y Cristo fuerza nos da Y Cristo fuerzas te van Y es que a veces nos sentimos débiles Pero viene el Señor y nos da la fuerza Para seguir hacia adelante Gloria al Señor Pero alzamos Pero alzamos mis manos Y Cristo nos da nuestras fuerzas Aleluya Ya viene la recompensa Ya no voy a olvidar Porque mi mano Que tengo a Cristo Por eso quiero estar Ya viene la recompensa Ya no voy a olvidar Que tengo a Cristo En fin Por eso quiero estar A veces me siento De mi Aleluya Ya no puedo escalar Alzo mis manos al cielo Y Cristo Por eso quiero estar Y Cristo Por eso quiero estar Y Cristo Por eso quiero estar Por eso quiero estar Por eso quiero estar Por eso quiero estar Aleluya Aleluya El maestro de Galilea Está pasando por aquí El maestro de Galilea Está pasando por aquí Y deja lo que te toque Y deja lo que te toque Y recibe la bendición Y deja lo que te toque Y me siıyor Y me siempre Y aquí Y aquí Y se siente Y aquí Se siente Y Y yo siento El fuego El Espíritu Santo, lo siento el cuerpo y el Espíritu Santo Lo siento rojo de Dios, lo siento el amor que Dios me da Lo siento gozo, lo siento paz, lo siento el amor que Dios me da Sentimos el amor que Dios me da Sentimos el amor que Dios me da El Maestro de Galilea Está pasando por aquí El Maestro de Galilea Está pasando por aquí Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y aquí se sienta La gracia de Dios Y aquí se sienta La gracia de Dios Lo siento el fuego Del Espíritu Santo Lo siento el fuego Del Espíritu Santo Yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre mí En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre mí Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre mí En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre mí Pero ahora se mueve Pero ahora se mueve Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Dígale que quien no te temerá Y quien no te temerá Ayúdame 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 Y quien no te temerá Oh Señor Y lo repitará en su nombre Pues solo tú eres santo Todo por todas las canciones Él es santo y la adorará Y la adorará Aleluyame 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 Aleluya, ese es el Dios que nosotros adoramos y exaltamos Aleluya, mi madre, hermano, aleluya Gloria al Señor Jesús, aleluya Alabamos tu nombre, Señor Jesús, aleluya Gloria al Señor, aleluya Grande y maravillosa son las obras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya Gloria al Señor, recibe la alabanza, Señor de tu pueblo, Señor Jesús, aleluya Gloria al Señor, ¿qué le parece? Gloria al Señor Ahora nosotros podemos declarar, aleluya La grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya El Salmo, Gloria al Señor El Salmo, Gloria al Señor, 103 Dice la palabra del Señor, bendice Aleluya Y el que sacia de bien tu boca, aleluya Que tú dejovenezcas como el águila, Gloria al Señor, aleluya Y por eso, mi madre, hermano, gloria al Señor, estamos acá Para decirle al Señor, aleluya Que tú eres santo, Señor Jesús, aleluya Tú eres santo, Señor Bendecimos tu santo y glorioso nombre Porque tú eres fiel, Señor Jesús, aleluya Tú eres verdadero, Señor Jesús, aleluya Tú eres real, Señor Jesús, aleluya Por tu misericordia, Señor Estamos acá, Señor Dándote la honra, la gloria, la alabanza, Señor Jesús, aleluya Bendecido sea tu nombre, Señor Jesús, aleluya Donde estuviéramos, Señor Jesús Por tu misericordia, Señor, aleluya Nos has alcanzado, nos has perdonado, Señor Y nos has hecho libres Para alabar y exaltar tu santo y glorioso nombre, Señor Jesús, aleluya Alabamos tu nombre, Señor Jesús, aleluya Oh alma mía Ama a Jehová Porque asuma que Él te creó Y por la sangre de Jesucristo Y por la sangre de Jesucristo Te ha rescatado Te ha rescatado De su inmenso amor De su inmenso amor Aleluya Debes amarle Debes amarle Oh alma mía Oh alma mía Eres la esposa De mi Señor Por eso Por eso entrégate Sin más reservas Que sin reservas Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Jamás 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 olvides Oh alma mía Oh alma mía Las maravillas De tu asedores De tu asedores De tu asedores Que con su muerte Te dio la vida Y eternamente la salvación El que sana todas sus dolencias El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordios El que sacia de bien tu boca De modo que te recuperescas como el aquel Oh, te alabamos, Señor Jesús, aleluya Porque Jesús, tú eres nuestro amado, Señor Jesús, aleluya Gracias, Señor Jesús, que merece al Señor, aleluya Debes amarle, aleluya Debes amarle Oh, alma mía Eres la esposa De mi Señor Por eso entrégate Sin más reservas Que sin reservas Por ti, Señor Jamás olvides Oh, alma mía Oh, alma mía Oh, alma mía Oh, alma mía Las maravillas De tu asedores De tu asedores Y con su muerte Que con su muerte Que con su muerte Que dio la vida, aleluya Que dio la vida Y eternamente la salvación debes amarle, oh alma mía, eres la esposa. De mi Señor, por eso entrégate, sin más reservas, que sin reservas, por ti Señor. Oh alma mía, oh alma mía. 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 Recibe toda la gloria, Señor Jesús. Recibe toda la honra, Señor Jesús. Gracias por eterno, Señor Jesús, aleluya. Gracias, Señor Jesús, poderoso Dios, aleluya. 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 Santo. Digno eres tú, y digno eres tú, tú eres tan Dios, tan Dios, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, y digno eres tú, Amén, Aleluya, Aleluya, Reina su poderoso Dios, Aleluya, Aleluya, Reina su poderoso Dios, Aleluya, 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 Aleluya. Divino eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, divino eres tú, divino eres tú, amén. Aleluya, divino eres tú, aleluya. Aleluya, aleluya, reina tú poderoso, aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Reina su poder! ¡Aleluya! ¡Santo! 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 ¡Eres Señor Dios poderoso! ¡Digno eres tú! ¡Digno eres tú! ¡Tú eres santo! ¡Santo! ¡Eres Señor Dios poderoso! ¡Digno eres tú! ¡Digno eres tú! ¡Digno eres tú! ¡Digno eres tú! ¡Tú eres santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Eres Señor Dios poderoso! ¡Digno eres tú! ¡Digno eres tú! ¡Digno eres tú! ¡Digno eres tú! ¡Tú eres santo! ¡Santo! 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 ¡Eres Señor! ¡Digno eres tú! 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 Amén. Amén. Amén.